Mi padre fue el gran defensor de mi pelo en época rampante de piojos y la verdad es que me defendía contra las tirajeras de mi madre que me cortaba el pelo igual que mi hermano, lo chico, o sea, que eso fue algo que siempre aprecié mucho. Cosima tiene una vitalidad y una creatividad extraordinaria. Es una persona que siempre transmite buenas vibraciones y es súper inteligente. Gracias. Mi padre yo creo que tiene un sentido de lo oportuno y del timing como nadie y siempre parece que se sale con las suyas pase lo que pase. y bueno, estoy muy orgullosa de él, en general. Ahora hablamos mucho de política. De política, bueno, se oyen muchos sermones.